Descarga OneFootball, la mejor aplicación para enterarte antes que nadie de lo que está pasando en el mundo futbolístico. Si sos un fanático como yo del fútbol, realmente no podés no tener esta aplicación. Descargarla en la descripción estará el link para que puedas descargar la aplicación. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. Las danzas de lo que resisten bailando. Muy buenas a todos señoras y señores de FIFA Mobile, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy les traigo un video donde abrimos un total de 8 sobres de programa. El video ya lo grabé, te voy a dejar con las reacciones de fondo. Pero primero que nada dejame decirte que realmente vamos a comprobar en este video si vale o no vale la pena abrir estos sobres. Ya que tenemos un total de 5 sobres y realmente a mi parecer me parece que estos sobres son una terrible estafa. Así que para aquella gente que tiene pocas monedas y quiere seguir mejorando la plantilla, quiere seguir mejorando la GRL de su plantilla, les recomiendo que no abran estos sobres ya que realmente van a salir estafados. Vamos a abrir un total de 8 sobres. Los primeros 5 sobres los vamos a abrir en una cuenta que me prestó un suscriptor. Me dijo que abra los sobres ya que hace poco empezó a jugar, hace poco no, hace como 3 meses empezó a jugar y juntó una buena cantidad de monedas. Así que la primera cuenta vamos a abrir 5 sobres y luego vamos a pasar a mi cuenta principal donde vamos a abrir los restantes que serían 3 sobres más. Porque realmente me cansé de esperar y realmente no quería abrir más sobres porque me pareció una terrible estafa con los jugadores que me fueron saliendo y realmente me calenté bastante y dejé de abrir los sobres. Así que vamos a ver si valieron o no valieron la pena abrir esta cantidad de sobres. Te dejo con las reacciones de ese video. Muy buenas a todos gente, estamos acá en la cuenta de un suscriptor. Me dijo que no muestre su nombre ya que no quiere que la gente sepa quién es. Vamos a arrancar, aparecieron los sobres de programa, tenemos un total de 5 sobres de programa, podemos abrir 1.500.000 monedas. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte y vamos a ver si logramos obtener algún jugador de GRL 100 o quizás algún jugador de GRL 82 que va a ser lo más seguro ya que yo no tengo mucha suerte últimamente así que vamos a ver si logramos obtener algo interesante. Arrancamos con el primer sobre, vamos a arrancar, vamos a abrir 5 sobres, tenemos 12 millones de monedas. Vamos a gastar un total de 7.500.000 monedas. Vamos con el primer sobre, vamos a ver que nos sale, nos sale el jugador de GRL 71. Vamos con el segundo, 72. Que el tercer jugador nos va a salir un 73. Un 73 nuevamente y nos sale por ahí un 83. Zain, MSD, GRL 83. Arrancamos ya, arrancamos un poco mal, arrancamos un poco mal porque nos sale un 83. Yo esperaba quizás un 84, un 85 o quizás un 88 pero ya arrancamos con el pie izquierdo. Vamos a ver si ahora ponemos el pie derecho y empezamos a tener un poco más de suerte. 71, 71 nuevamente, 73. Y tenemos por acá nos sale el jugador de GRL 82, William José, GRL 82. Por ahora llevamos un 83 y un 82 y vamos gastando 3 millones de monedas. A mi parecer esto es una terrible estafa porque ya vamos gastando 3 millones y todavía no salimos recompensados con nada. Vamos con el tercer sobre, un jugador de GRL 70, otro de 70, nuevamente de 70 a 74 y se viene un 82. Arturo Vidal GRL 82. ¿En serio? 4 millones 500 mil monedas y me dieron un jugador de GRL 83 y dos de 82. Esto es una estafa. No puede ser que me hayan dado estos jugadores tan pedorros en 3 sobres. Y encima los sobres más caros que hay en el juego. Vamos por el cuarto sobre y vamos a ver si ahora empezamos a tener un poco de suerte. Nos sale un 70, un 71. Ahora nos sale un 72. Y por acá vamos a tener otra vez un 72. Y nos sale un 82. Gómez GRL 82. Encima lateral derecho. Si hubiera salido Gómez defensa hubiera sido una buena carta. Pero me salió Gómez lateral derecho. Es una estafa estos sobres. Ya vamos un total de 4 sobres y todavía no logramos sacar nada. Vamos con el último sobre de esta cuenta. Vamos por ahí. GRL 73. Ahora nos toca un 74. Y se viene un 87. Rosicky GRL 87. Un poco mejor que los otros sobres. Pero igual sigue siendo lamentable. No se puede creer que no haya salido 3 jugadores. Vamos a ver. Pero vamos a ver primero. Vamos a ver el equipo que tiene acá nuestro amigo. Vamos a ver el equipo. Tiene un equipo bastante bueno. Tiene ahí a Ndiayek. Bastante chetado. No tiene un buen portero. Se ve que no tiene portero. Parece que todavía no le interesa sacar un portero. Por acá vamos a ver los jugadores que no salieron. No salió Rosicky. No salió Zain Gómez, Vidal y William Jose. Tres jugadores de GRL 82. Uno de 83. Y uno de 87. Esto fue una reverenda estafa. 7.500.000 monedas gastadas. Y me salieron estos jugadores que realmente son para el descarte. Porque estos jugadores no los voy a utilizar. Y no creo que acá nuestro amigo lo utilice. Me parece una estafa muy pero muy grande lo que acaba de hacer EA. Yo recomiendo que no abran esos sobres. Por acá tenemos un jugador que me pareció muy interesante. Mientras miraba la cuenta de acá de nuestro suscriptor. De nuestro compañero del canal. Miraba. Y me pareció Genabry un jugador extremo izquierdo. Hablábamos de Lemar. Lemar me pareció Genabry una muy buena carta. Con muy buenas estadísticas. Y otro jugador que me pareció muy interesante. Es Joa Cancelo. Cancelo lo estuve mirando. Tiene muy buena velocidad. Muy buena aceleración. Muy buen regate. Además es un jugador que tiene muy buena defensa. Estuve mirando las estadísticas de este Cancelo. Y realmente están muy pero muy buenas. Gente. Espero que les haya gustado esta apertura de estos sobres. Abrimos un total de 5 sobres. En la cuenta de este suscriptor. Que realmente se la jugó. Y me prestó su cuenta. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a seguir pero en mi cuenta principal. Bueno gente. Ahora estamos en mi cuenta principal. Vamos a ver si logramos obtener algún jugador de GRL 100. O algún jugador de GRL. Algún icono Prime. Vamos a ver si en esta oportunidad empezamos a tener un poco más de suerte. Y logramos obtener algo interesante. Vamos a arrancar con mi cuenta principal. Vamos a ir a destacado. Y vamos a ver si ahora si logramos obtener suerte. Ya en la cuenta del suscriptor no logramos obtener nada. Abrimos un total de 5 sobres. Y no logramos obtener nada. En esta cuenta vamos a abrir. No sé cuánto vamos a abrir. Pero vamos a abrir hasta que me canse. Vamos con el primer sobre. Vamos a ver si ahora tenemos un poco de suerte. Abrimos el primero. Nos sale un 70. Nuevamente GRL 70. Otra vez 70. Otra vez 70. Y nos sale por ahí Manu Trigueros. GRL 82. Me parece que la suerte va a seguir de la misma manera. Vamos con el segundo sobre. Si en este segundo sobre no me sale nada interesante. No abro más. O abro uno más y ya está. No abro más. Vamos a ver. No quiero abrir los 5 porque no me quiero gastar todas las monedas. Quiero seguir subiendo la GRL de la plantilla. Un GRL 72. Y por acá nos sale un 83. RANSI GRL 83. Esto es una estafa. Voy con el último sobre. Si en este sobre no me sale arriba de 84. No abro más sobre. Porque realmente ya abrimos 5 y no sacamos nada interesante. Y ahora vamos con el octavo sobre. Que sería en mi cuenta principal. Vamos con el octavo. Y nos sale un 82 nuevamente. No, no, no. Esto es una estafa gigante. EA quería que gastemos las monedas. Qué manera hermosa, pero hermosa de gastar las monedas. No voy a abrir más sobres porque realmente no me quiero gastar todas las monedas. Pero me parece esto que fue una terrible, pero muy, pero muy grande estafa. Sacamos un 83, un 82 y un 82 nuevamente. Una estafa terrible. Dejame en los comentarios si lograste sacar algún jugador interesante en esta apertura de sobre. Si es así, te pido por favor que me mandes una captura ya sea por Facebook o por Twitter. Gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, les pido por favor que se suscriban al canal si no lo están. Que activen la campanita. Que dejen su me gusta. Y si es posible, que me ayuden a compartir el video en las redes sociales. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Se callan.